Entre las presentaciones de Agarrate Catalina en La Habana, se destacó un desfile por las calles del casco antiguo de la ciudad. Junto con el grupo de teatro callejero Gigantería, un colectivo artístico que se asemeja en algo a nuestras murgas actuales, y en mucho a las murgas pioneras de los años 20. Nosotros tenemos un tipo de trabajo similar, pero es diferente a la murga. Nosotros tenemos una conga como más afrocubana. Aquí en este lugar hace como 200 años la gente montaba zanco, salía gente con máscara, hacía fiesta en la calle, y nosotros rescatamos esa tradición, estamos aquí. En esta plaza hemos hecho más de 2.000 funciones. ¿Se imaginan lo que son 2.000 funciones? Son muchas funciones. Se armó el jolgorio en La Habana Vieja. Aquí viene la Catalina con el grupo Giganterías y un montón de gente que los está siguiendo y disfrutando de una tarde excepcional. Después de culminado el desfile, la murga presentó su espectáculo. Y una vez más, uruguayos y cubanos terminaron cantando juntos. La Función de La Habana Vieja. ¡Oh, Pablo!